NINGEN NANTE NINGEN NANTE NINGEN NANTE LALALALALALALA 何かが星をいら それが何だかはわからない だけど何かが足りないよ 今の自分もおかしいよ El cielo se muera en el cielo, se muera a donde se muera. ¿Dónde hay algo que hay en el cielo? No se muera, no se muera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!